El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Señores, en la vida hay situaciones que a veces uno no puede manejar. Uno se queda unido, atado a un trabajo o a una amistad. Suele pasar. ¿Te ha pasado, Candy? Muchas veces, muchas veces. ¿Cómo manejas esa situación? Sí, depende de la emoción y la situación y con quién sea la situación. Porque los seres humanos estamos creados para eso, pero muchas veces cuando nos pasan de repente no las entendemos, son las emociones. En el caso tuyo, Caro, yo creo que hay bastante importancia en el término apego y en el término costumbre. Cuando uno se apega mucho a un trabajo o a una persona, sea pareja, o sea, en este caso, como lo mencionaste, Denise, amiga, alguna amistad, es bien difícil desligarse. Yo creo que es lo que más duele, el tener que separarte de esa persona y tener que continuar tu vida, sea en otro trabajo o sea con otras amistades. A mí pasó, te doy un ejemplecito rápido, con Grupo de Medios Telemicro. ¿Qué te pasó? Sí, que cuando yo salgo de Grupo de Medios Telemicro, yo estaba como tan apegada a esa empresa que cuando salí a mí me dolió y me costó mucho como desligarme como de mi horario, de la costumbre, de ir todos los días. Pero bueno, aquí seguimos y eso hace parte de la vida. En el caso tuyo, Yulay, ¿cómo tú manejas el tema de trabajar con un amigo? ¿Y cómo también te puede pasar desligarte de ese amigo? Yo siempre soy muy cuidadosa porque como sales de un lugar, dice más de ti de cómo entras. Entonces cuando te vas a un sitio, por las puertas grandes o por la puerta trasera, como la gente se lo quiera imaginar, el manejo que uno debe tener, al menos en estos medios de comunicación, a nivel público, debe ser muy bueno para que la gente no te señale. Yo he salido de muchos espacios, de Bebeto TV, del programa de Wilson, de trabajar con el Dr. Nastra, y nadie ha podido escucharme hablando de manera despectiva de ninguno de esos proyectos. En tu caso, Sandra, ¿es recomendable trabajar con amigos? Claro que sí se puede porque tú creas un vínculo de familia. Ya cuando tú tienes mucho tiempo trabajando con esa persona es familiar. Bueno, entonces les cuento que como muchos saben, hay una situación con el Dr. Nastra, y ¿será que esta relación de trabajo con Santiago Matías llega a su fin? A mí me gustaría que Yulay me ponga en contexto con lo que está pasando en esa situación. No por nada, Yulay, porque yo sé que tú no tienes ningún vínculo con el Dr., pero quisiera que tú me pongas en contexto. Tú sabes que yo he visto algunos cortes en las redes sociales donde el negro se ha referido a que hace dos días él no ve que publican nada ni que dicen nada por el grupo de WhatsApp, pero que ha pasado en otras ocasiones donde sacaron a Topo Point o no lo sacaron, crearon otro grupo de WhatsApp donde no lo incluyeron, pero era porque querían afuerearlo de la plataforma de Alofoque Radio Show. Entonces, él dice, yo sé cómo se manejan las cosas allá, así que pónganme claro, hablen claro. Él siente como que lo sacaron y no le dijeron nada. Eso no me queda claro. Yo tengo aquí el video donde el doctor hace la declaración. Vamos a escucharlo. Movimiento que se hacen en ese edificio cuando quieren de que hubo. A Topo le hicieron delante de mí, lo voy a decir ahora mismo. A Topo. No se vaya a poner sapo, parcero. Escúcheme. No se vaya a poner sapo, mijo. A Topo le hicieron otro grupo para no sacarlo del grupo donde él estaba, para que no hiciera un escándalo. Y en ese grupo me metieron a mí, a Nabil, recuerdo a Jessica, el coro, y dejaron a Topo en otro grupo y ese grupo nunca se habló. Yo tengo dos días que no veo que se hable en el grupo. No. Si hicieron otro grupo en el que están haciendo su contenido y su vaina, yo no tengo problema. Desde el día uno yo no tengo miedo. Pero yo siempre he tenido valor para yo enfrentarme a lo que tengo que enfrentar. Llega a su fin esta relación de Alofoque y el doctor Candy Flow. Mira, yo vi las dos entrevistas y yo voy a hablarle desde mi corazón a Nastra y voy a decir lo siguiente. Puede parecer un poco duro, pero yo siempre digo lo que yo siento. Doctor, doctor, ¿cómo te dicen? Tú eres una persona muy querida aquí, donde quiera que tú te mueves. Tú y toda la gente de aquí, ustedes son hermano, papá, es una amistad que tiene un lazo muy fuerte de unión. Me parece, me parece mal que tú hagas un programa para decir los secretos que ustedes manejan a nivel empresarial. Esto yo lo veo en una parte de que tú te sientes mal y que tal vez tu ánimo te tiene un poquito abandonado, te siente mal, te ha irritado por lo que está pasando con tu familia. Tú no crees que lo mejor fue ir directo donde Fokker, decirle a Fokker que tú tenías eso en la mente, de que lo sacaron de un grupo y que tú sientes que están hablando en otro grupo. Porque ustedes se ven todos los días. Yo siento que es como una parte también que le puede doler a Fokker. O sea, y ustedes son como hermanos. Entonces, ustedes reunirse. Tú tienes el número de todos los muchachos de aquí y siempre estás con todo este ambiente. No crees tú que se ve mal tú sentarte en un bloque de lo tuyo a decir los códigos de una empresa donde ustedes son como familia y como son hermanos. Las mejores amistades se rompen por esto. Es como los matrimonios, la comunicación. Porque hay un momento que yo estoy pensando algo y tú no sabes lo que yo estoy pensando, pero no te lo digo a ti. Yo agarro y lo vocifero por otro lado. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo veo mal. Porque él es cercano a Fokker y puede decirle lo que siente a Fokker. Es como le estaba diciendo el muchacho. No te pongas de sapo que se lo está cantando en la canción. ¿Cómo que se llama? Napo. Está diciendo no sapé porque se ve mal. Y ustedes se quieren demasiado para estar en este show. Y ustedes nunca van a dejar de ser amigos. Te lo digo yo que te conozco. Nunca van a dejar de ser amigos. Entonces, los trapos sucios de ustedes tienen que lavar a ustedes en su casa porque se ve mal. Óyeme una cosa. Yo siento que él le estaba faltando el respeto a Fokker en ese programa. Para mí sí. Para mí se lo faltó. Porque bien decía, Candy, son familia. ¿Qué te cuesta hacer una llamada? Mira, Chari, necesito reunirme. No me está gustando esto, esto. Tengo una incomodidad. A lo mejor por lo que me está pasando, como bien decía Candy. Pero, ¿por qué hacer un en vivo así? ¿Por qué hacer un programa así? Eso fue una falta de respeto. No, y con estos dos personajes que le meten. Y ellos saben también lo que está pasando. Porque el otro del lado le dijo, no te pongas de sapo. Y había uno cantando al inicio. Vivo en una jaula de oro en el edificio rojo. Tiene mucho. Eso deja mucho de ti, negro. Eso deja demasiado de ti. Y también diciendo como que Santiago tiene mal olor. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, sí. ¿Y cuándo fue eso? Sí. También dejando dicho como que él no tiene anuncios. Que lo anunció que las marcas no trabajan con él. ¿Él dijo eso? Sí, sí, sí. Pero una cosa. Yo tengo entendido que el doctor solamente faltó cuando Yulay asistió al en vivo. Desde ahí. No, no, no. Él ha faltado. Yo he ido dos veces, mi amor, allá. Y él no ha estado ahí. No. Y anoche no estuvo. Pero partiendo desde el día que visitaste, ¿no? No, no, no. Anterior a eso también él había faltado ya. Porque anterior al último en vivo en el que yo participé, estuvo Sandra. Y él no estuvo. Él alega que la razón o el motivo de por qué no está asistiendo es porque Santiago está muy ácido a la forma de comunicar, en la forma de hablar. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cuándo Santiago Matías no ha sido ácido en su programa? Porque ahora, después de tantos años, él como viene a tomar esta decisión, que entiendo que está en todo su derecho. Cada quien sabe con quién trabajar o qué no, qué le afecta y qué no. Pero es algo, como bien decían todas mis compañeras, que son amigos ya, hay una hermandad, hay una familiaridad. Y entiendo, y lo digo por mi propia experiencia, señores, que todo el mundo sabe de quién hablo, que dejamos pasar la cosa hasta este punto. Y miren que ahora no hay solución. Hay que hablar. Es verdad lo que dice Candy. Corroboro con ella la comunicación es primordial. Ahora bien, siento que a Robin ya la está haciendo... Cuidado, claro, cuidado. Perdón, perdón. Los dos. Tu vida es negro, negro y negro. Sí, claro. Los dos. Los dos tienen respeto, goza de mi admiración y de mi cariño. Y con el negro hasta mucho más porque he compartido más y lo conozco de hace mucho. Pero siempre hemos hablado de un Robin y de un Batman, que eso está claro. Y siento que Robin ya se está cansando de ser Robin. Y no lo digo en el mal sentido. No hablo de envidia. Ojo, no malinterpreten mis palabras. Hablo de que el negro ya ha hecho su nombre, que el negro tiene ya su plataforma y que tal vez él entiende que ya su tiempo ahí terminó y quiere desempeñar su rol ya con su propia marca y con su propio programa. Eso no está mal. No, no está mal. Que él quiera salir... Mal está cómo están pasando las cosas. Exactamente. Mal está el manejo que él ha tenido. Pero las personas que conocemos al doctor Nastra de cerca sabemos que el negro no tiene la capacidad de comunicar cuando algo le afecta. Entonces al doctor Nastra, el negro es una persona que tú le dices... Caro se le acerca y él tiene una buena amistad con Candy. Y trabajan juntos y se llevan súper bien. Y Caro le dice, mira, Candy me dijo tal cosa de ti. Y él cambia con Candy. Bloquea a Candy. Se bloquea con Candy de manera, o sea, completa. Y ya, y él fluye por ahí. O sea, él no tiene... Por más amigo que él sea de Santiago, si alguien enchincha al doctor Nastra con respecto a Santiago, ya él se bloquea con Santiago. Él no le va a preguntar a Santiago, mira, a mí me dijeron tal y tal cosa. Y eso han sido de los grandes problemas que le han alejado grandes amistades al doctor Nastra, grandes personas que él ha tenido a su lado de manera incondicional porque lamentablemente él no sabe comunicar cuando algo le molesta. Y cualquier persona tiene la capacidad de separar una relación de trabajo, una relación de amistad, porque él se lleva de lo que le dice una gente y ya. Oye, Yulay, tú sabes, chicas, que yo pienso, yo quiero mucho al doctor, el doctor, tú sabes que, o sea, desde mi cariño, pero yo siento que el doctor se siente mal porque Santiago sacó a Nabil y se lo llevó para los hediondos. Yo creo que sí, que él se siente mal. Pero él también lo tiene con él. Yo creo que no, que ya él no está con él. Yo creo que no. Ya lo está trabajando con él. Ya no está trabajando con él. Lo tuvo un tiempo, pero a lo mejor se siente mal y no sabe cómo expresarlo. Pero hay una cosa que él no se puede sentir mal. O está incómodo, tiene molestia por eso. Yo entiendo que es un coro, ¿verdad? Es un anillo. Lo que es Nabil, Foque, Topo, doctor, es un anillo, Sandy, que no lo voy a dejar, ¿quién más? Es un anillo muy fuerte. Entonces tú vas a dejar que por comentario, que por tu ego, que por tu orgullo, que mira, yo tengo muchos años conociendo al doctor y toda la mayoría de personas me dicen que él es, él tiene ego y que no le gusta acomodar, como dice Yulay, la razón a quien la tiene. Pero, Candy, tú te crees que tú en esa posición de que Foque se llevó a Nabil para los hediondos, tú tienes tu programa, entonces tú estás siendo egoísta, tú tienes tu nombre, tú tienes tus plataformas donde tú tienes anuncios, haces dinero, entonces es un poco mezquino sentirte mal porque Foque se lleve a Nabil para los hediondos. No, si esa fue la gota que derramó el vaso, que Nabil está en los hediondos, indiscutiblemente el doctor Nastra no es amigo de Nabil, porque él tiene su proyecto, tiene su plataforma, y qué bueno que en este momento, ya que Nabil tiene tanto tiempo en a los Foques Radio Show, pues puede ser líder de su propio proyecto, de su propio espacio. Y eso hay que aplaudirlo, eso hay que apoyarlo, y si de verdad él es su amigo, debería sentirse bien. Pero me pregunto yo lo siguiente, ¿y ustedes creen que a los Foques Radio aguanta otro cambio más? No, y yo no lo veo desunido a ello. Porque aprovechamos también para darle la bienvenida a Wilson Sued. Eso lo vamos a hablar ahora. Está ahí, pero el doctor, o sea, está un poquito molesto con Santiago. Lo que pasa es que habrá muchas faltas, según lo que uno puede ver en los contenidos, y según lo que ha dicho Santiago en algunos en vivos, han habido muchas faltas de parte del doctor Nastra, tal vez por algunas condiciones, por algunas situaciones personales, porque tiene muchísimo trabajo, y eso se le respeta, pero yo entiendo que él no le está dando prioridad al programa de a los Foques Radio Show, y yo entiendo que lo mejor es decirlo, ya. Lo que hay que dejar es la ñoñería y poner la cosa clara, y si a eso vamos, Nabil entró primero a trabajar con Santiago, y Santiago no se molestó cuando Nabil se fue con el doctor, mi amor, a trabajar. Santiago se impuso en algún momento, o le dijo, y él podía decirle en ese momento, no te quiero ver con el doctor, Nabil hizo su yuca. Santiago tiene toda la razón, de pronto, en sentirse mal con la ausencia del doctor, porque esa silla vacía se nota, señor. Yo he notado en varios envíos esa silla vacía, y se siente, es una dinámica, además es un grupo, y con tu pregunta, quiero responderte, y creo que hasta, yo no sé si te pregunté ayer o antier, no sé si tocamos ese tema, Denise, fuera de cámaras, yo decía, conchale, han entrado como personas nuevas, y como que el grupo, grupo como tal, de a los Foques, ya yo no lo estoy viendo, de verdad a mí no me gustaría de corazón, se los digo, que el doctor se fuera, pero si llegase a pasar, pues bueno, cada quien que siga con su proyecto adelante, y desearle a Santiago también que siga con a los Foques. Es que lo ha seguido totalmente, es que no se puede mover a él nunca. Pero ojalá, ojalá, no. Ojalá que no pasa, puedan hablarlo. No, pero señor, que sea de la mejor manera, porque decir en un podcast, no, porque una vez hicieron otro grupo, y no incluyeron a DJ Topo, son cosas internas, y ellos, más que compañeros de trabajo, entiendo yo que tienen una amistad, y cuando usted tiene una amistad con alguien, tiene su número, es lo que dice Candy, tú vas a su casa, sabes dónde él vive, reúnanse y háblenlo. No, mi amor, que Santiago puede sentir una deslealtad, señores, las mejores amistades se han roto por eso, por la comunicación, por no hablar. Si usted tiene un amigo de 20 años, usted tiene que decirle a su amigo de 20 años lo que usted siente, para que eso no se quede en el aire. Es muy feo tú sentarte en una entrevista, en una vaina, a decir los secretos de aquí, o los secretos de él. Eso no es válido. Y sé que son buenos amigos, y sé que se quieren, pero si siguen con ese cam, esto va a terminar, que no van a volverse a hablar. No van a volverse a hablar, porque tú estás revelando secretos, tú estás revelando códigos, y no está bien. Para mí no está bien. Y donde tú estás fallando, entonces. Antes de escuchar la opinión del público, yo quiero decirles a ambos, a Santiago y también a Nathra, que los amigos se aceptan con sus defectos y virtudes. Entonces, para que una amistad perdure, si hay que sacrificar el trabajo, yo estoy de acuerdo que es mejor que cada uno tome su rumbo. Claro. Es mejor que cada uno tome su rumbo, porque hay cosas que son más valiosas, que quizás te pueden unir a una persona, y una de esas cosas es la amistad. Denise, pero se trata, aparte de amigos, familia también, Denise. Unión. Esa gente tiene un lazo. Entonces, él viene, mi amor, haciendo esto, preparándose para tomar esta decisión. Se puede ver así también. Para finalizar, Denise, ojalá los dos tomen el tiempo de acordarse del pasado, de acordarse cuando empezaron, de acordarse de sus inicios, de todo lo que han tenido que atravesar, de todas las puertas que les cerraron, para que hoy en día hayan triunfado y hayan logrado cada uno tener el nombre que tienen. Así que piénsenlo muy bien, dejen el ego, dejen el orgullo, y traten de hablarlo. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, Sin Filtro Radio Show. Hello, buenas. Buenas tardes, chicas. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Felicidades de la mujer, mi reina. Felicidades. Cuéntame, mi corazón. ¿Crees que la relación de Santiago y Nastra llega a su fin? No, no creo. Lo que yo sí pienso, que hasta dejaré de seguir hoy al doctor, porque me quilla, que sea tan sensible. ¿Lo dejaste de seguir? Ay, dijo. Sí, porque es que todo el mundo sabe cómo es Santiago. Yo no lo sigo. Él hace una movie. Y entonces, si usted quiere decirle algo a él, vaya y dígaselo a su casa. Saben dónde vive, se sabe el teléfono, y el doctor tiene unos altos. A cada rato le das esa vaina. Una menstruación que le das a él. Ay, Dios mío. A ti con una menstruación. Gracias, mi corazón. Seguimos. El público se expresa en este momento. La relación de Santiago y Nastra. ¿Termina o seguirán juntos? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, mi corazón. Un macho. Felicítanos, mi amor. Hoy es el Día de la Mujer. Felicidades por sus días. Le hablo desde muy... Ay, qué lindo. Está teniendo problemas la llamada. Desde que llegaron de Miami, el doctor cambió totalmente. Ya aún no lo sentían en vivo, como que él no estaba ahí. No participaba igual como él participaba anteriormente. Tiene una demita el doctor. Yo no creo. Tú sabes que a él hay que darle su oportunidad, porque él está pasando por una situación difícil. y con su hijo. Y... El cambio de emociones, cuando te pasa un problema familiar, te puede afectar casi en todo. Yo creo que el doctor más viene por ahí. Yo no creo que el doctor tenga ningún problema con Santiago a nivel personal. Gracias, mi corazón. Bueno, pero miren, la gente dice que no hay nada personal. Sí, oye, Denisse. Quizás tienen un disgusto ahí que pueden solucionar. Pero yo tengo entendido que no es primera vez que el doctor se va de Alofoquer. Que otras veces él se había ido. Sí, sí. Y regresa. Siempre se da este pataleo. Y regresa. Sí, por eso mucha gente duda y creen que esto es un sonido de ambos. Por eso estoy como... Señor, pero... Pero para que tú veas, Yulay, que la gente lo siente, la gente lo ve. Y le duele. O sea, los seguidores que ustedes tienen, Nastra, Foque, saben la vida de ustedes. Pueden notar hasta con una seña, con un pensamiento, porque si son seguidores, es porque ven ese programa diario, ven la unión de ustedes, que están ahí en ese live. Entonces, ¿por qué ahora uno tiene que estar uno allá, uno aquí y sin decirse la verdad en la cara? ¿Por qué? Hello, buenas. Se están yendo con el amague. Se están yendo con el amague. ¿Es sonido? Claro que sí. Eso es sonido. Gracias, mi amor. Yo dudo que eso sea sonido. Para mí no es sonido porque se están tocando. Se están tocando. Se están tocando. Para mí, honestamente, para mí, eso es un sonido de los dos. Para mí. Lo es. Y tú que conoces ese tema. Hola, buenas. Sí, ya que conoces ese negro. Ay, Dios mío. Hello. ¿Se fue? Se fue esa llamadita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi corazón. Buenas tardes para todas. Gracias. Gracias, Ari. Gracias, Ari. Qué bueno, qué bueno. Mira, mira, yo soy un fiel seguidor de ambos, pero el doctor... Sí, mi amor, está aquí. Te escuchamos. Dios mío, se le cayó el... Se fue. Se fue. Se fue en el tren. Hola, buenas. Hola, chicas. Felicidades. Gracias, mi amor. Felicidades, mi amor. Gracias. Bueno, mira, el que sigue a los fokers y al doctor Nastra de cuando Cook y Rocatán saben que a cada rato ellos tienen su lío, su cosa. Una vez él se fue, que renunció, bueno, y volvió. Ellos siempre tienen su pelea. Eso es como los líos de chulo y cuero. ¿Cómo son los líos de chulo y cuero? Es verdad, te digo una cosa, Denise. Yo soy de la persona que cuando yo tengo problemas con mis reales amigos, yo me siento peor que cuando yo tengo un problema con mi pareja. Pero yo siento que esto debe ser sonido. Y si no, ellos nunca han sido amigos reales. Porque, mire, yo te voy a decir una cosa. Para mí la amistad real no es cualquier cosa. No, eso es muy valioso. Yo he tenido amigas que son amigas mías, hermanas, y que hoy no tenemos una amistad. Lorena. No, Lorena no, porque Lorena es mi hermana. Y hoy no tenemos una amistad ex-amigas. Y nunca, nunca me he referido a ellas de manera pública sabiendo muchísimas cosas de ellas. Y mucho menos con cosas que aunque ustedes lo vean así sencillo, señores, son cosas internas de un proyecto que no deberían salir a la luz. Señores, duele cuando una persona puede acercarse a ti y decirte algún tipo de situación que tenga contigo y aproveche cualquier brecha para irse a lo personal en público. ¿Por qué no dice de mi porán ayer? Hola, buenas tardes. Ay, mira, colgaron. Se fue la llamada. Se fue. Se fue la luz. Se fue. Se fue la llamada. Eso era Ana llamándote. Se fue la llamada por tu cara de vener. Este es el capítulo así. Señores, la cabina empoderada en día de hoy. Mujeres al poder. Regresamos con más. Esto es Sin Filtro. ¡Vamos! ¡Sin Filtro! ¡Sin Filtro! Pestaña te explota. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin Filtro. Radio Show. Tú lo vas a ver.